Mi línea principal es el Hard Techno, o sea, lo que más me mata, lo que más me mueve es el Hard Techno. Estoy pinchando próximamente desde el 2002 y partí con Hardcore. Para los que no los conocen, pudieran averiguarse porque es lo más power y duro que hay dentro de la electrónica. E incluso traje aquí algunos favoritos del Hardcore, que yo los tengo guardados, por supuesto, aunque ya no toco mucho. Que es esto, que es una fiesta Halloween que se hace en Holanda, que se llama Hair Racer, que es muy power. Y este otro que también está muy bueno, cachen la carátula, por favor, puro estilo nomás, durísimo, muy bueno también. Y bueno, acá en mi case tengo un surtido de Tecno, un poco de Slambang, un poco de Minimal Tecno y de Hard Techno, por supuesto. Mi favorito, sin duda, es el alemán, es Ben Wittgen, lo adoro, me encanta, lo amo, a él y a su música. Y este disco es del sello Overdrive, que se especializa, por supuesto, en un sonido Hard y Tecno bien pesado. También me gusta mucho Invexis, que es un estilo de Tecno más bien tirado como para el Slambang, que es un estilo de Tecno que es como bastante igual duro. A ver, tengo un botillo, acá está. Que igual es duro y es sucio, pero se podría decir que es un poco más experimental. ¿Cachai? Este es de Invexis. El sello Lifeform Recordings, que pertenece al alemán Andreas Kremert. Me contrató con un booking allá, que es Rector Bookings, un bookings holandés, súper importante. Así que ya estoy lista. Llevé mi música a los sellos, que todo esto anda por aquí con... Con el demo que yo envié a los sellos, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.